Esto no puede ser nomás que una canción que ya fuera una declaración de amor romántica sin reparar en formas tales que ponga freno aquel osito ahora a raudales Te amo Te amo Eternamente te amo Si me faltar es no voy a morirme Si he de morir quiero que sea contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente Cuando te vi Sabía Sabía Quien era Siento Este temor Te amo 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 de Holanda Eternamente de Holanda